Y a quien estamos viendo aquí, esa pregunta se contesta por sí sola, es Claudio Alejandro Barbieri, debutante en el circuito, se está enfrentando en esta primera ronda de Monte Carlos VII, a Diego Mauro Pedreira, aquí en la cancha 1 de Ferro, en esta noche de viernes, nuevos días del circuito, en Club Ferro, a los lunes, se sumó a los miércoles, viernes, sábados y domingos, por ahora porque después se van a sumar más días, saca Barbieri a la red, segundo saque, bien ejecutado, Larga la devolución de Pedreira Él es Claudio Barbieri contra Diego Mauro Pedreira, Monte Carlos VII, primera ronda de quien la cancha 1 de Ferro, en esta noche de viernes, para el circuito, tenis ¡Gracias!